Yo se la voy muy buenas tardes. ¿Cómo se queda el cuerpo? Viendo el resultado y también un poco cómo se ha desarrollado el partido. Pues mal, ¿no? Se te queda un mal cuerpo, se te queda un cuerpo de pura impotencia de haber podido ganar el partido, haber podido matarlo. Cuando los teníamos A, hemos tenido ocasiones y al final luego en una jugada bastante aislada y desafortunada, pues te meten el gol y la verdad que el golpe que nos ha dado al equipo ha sido fuerte. Y no esperábamos ese empate de esa manera además, que es un gol de una jugada aislada, como te he dicho, y la verdad que duele. Te vas con dolor a casa. Josep, habiendo la clasificación y el calendario complicado que queda, ¿hay motivos para preocuparse? ¿Crees que el equipo estará cómodo o habrá peligro? Yo creo que tenemos capacidad para sobreponernos a esto y a mucho más y vamos a sacarlo adelante todos juntos, todos a una, como se dice. Y yo creo que lo vamos a sacar adelante haciendo buenos partidos y sacando resultados. Bueno, yo se ve, buenos días. Precisamente le preguntamos antes al míster, pues esa racha que tenéis ahora mismo de la segunda vuelta, de solo una victoria en 13 partidos. Le preguntamos cómo se estaba viviendo dentro, sobre todo en su aspecto. Y ahora te pregunto a ti, en el vestuario, por supuesto, pues me imagino que malestar en general, ¿no? Bueno, pues al final es una situación desagradable, ¿no? Al final a todos nos gusta ganar, todos queremos ganar, trabajamos para ello y durante la semana nosotros intentamos hacer lo mejor posible para poder trabajar, tener el partido trabajado del fin de semana. Y, pues no sé, no nos están dando las situaciones que queríamos. Ha habido partidos que lo teníamos para ganar, no los hemos ganado. Ha habido situaciones por jugadas aisladas, como la situación de hoy, pues que te vas con un punto a casa en vez de con tres. Y al final, pues el equipo está dolido en ese sentido, ¿no? Porque todos queremos estar más arriba, todos queremos pelear por objetivos más bonitos. Pero bueno, ahora estamos en esta situación y tenemos que sacarlo adelante. Está claro que el colectivo está siempre por encima del individual, pero ha salido, ha revolucionado, vaya pase y ha sido fundamental, ¿no? En ese gol de Worski. Bueno, al final, como te he dicho, durante la semana todos trabajamos para estar preparados para el fin de semana. Yo personalmente siempre trabajo para poder ayudar al equipo personalmente en lo mejor posible y, pues hoy, por suerte, he podido dar una asistencia. Y creo que hubo dos o tres situaciones de ataque más que han podido terminar en gol. Pero bueno, pues por pena y por desgracia, pues no ha sido así y vamos a seguir peleándolo, ¿no? Has arrancado el partido de la posición más ofensiva, como ya viene siendo habitual en los últimos partidos. La has acabado de lateral. No sé en qué posición te puedes ver un poco más cómodo o incluso, pues, que... Esa facilidad que tienes ahora mismo para llegar y para generar peligro de cara a la portería. Bueno, yo siempre lo he dicho, al final estoy cómodo en el verde. Todo lo que sea jugar a mí me da lo mismo. Mientras pueda ayudar al equipo, bienvenido sea. Hoy ha sido la posición de interior o de extremo y yo he jugado muchos años ahí y me siento cómodo. Pues intentaré ayudar lo mejor posible y con todo el trabajo de mi corazón en ayudar al equipo. Y mira, sea donde sea, vamos, arriba o adelante. O sea, arriba o atrás.